Hay luto en mi alma, el amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma, la he visto con otros, llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor, sintiendo en el pecho. El rencor y el celo miraba a las chicas saliendo de clase y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar, aquel dolor. Aquel dolor dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Y ahí te va mi amor, los amigantes de Gereza. Y apalábrese. Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. La Biblia, la Biblia. CC por Antarctica Films Argentina